Realmente una alegría enorme porque era la primera vez que participábamos en esto, en las Olimpíadas. Si bien es cierto, uno tiene muchísima confianza en nuestros niños, pero bueno, no esperábamos pasar a esta instancia. Así que estamos sumamente orgullosos de nuestros chicos y de nuestra cooperativa. Estamos preparando, los niños van a tener que, con el mismo soporte, seguir estudiando eso, pero reforzando aún más todo lo que ya venían trabajando. Lo más difícil fue estudiar porque, o sea, era un montón, era bastante complicado. Sí, en las Olimpiadas nos agarraron un poco de nervios y no sabíamos qué poner, era un poco difícil. ¿Tuvieron que estudiar también fuera del colegio? Sí, nos tuvimos que juntar para estudiar. ¿Qué fue lo más difícil que les ha tocado en estas Olimpíadas? Los principios cooperativos. ¿Por qué? Y porque, o sea, no es que no lo hayamos estudiado, pero después en ese momento como que no nos acordamos. Porque como que eran nueve principios y todos tenían diferentes cosas, definiciones. ¿Recuerdan cuánto duró estas Olimpiadas y todos los pasos para llegar ya a finalizar? Bueno, las Olimpiadas duraron de nueve y media hasta una y media. Nos dieron las preguntas de opción múltiples, nos dieron, ¿cuánto nos habían dado? 45 minutos. 45 minutos. Y después tuvimos como un mini recreo y después nos dieron las preguntas para redactar las respuestas. A ver, fue difícil, pero ustedes ya tenían el conocimiento incorporado de alguna otra forma. Sí, pues nos dieron el material para estudiar días antes. Bien, y ahora, ¿cómo se preparan para esta nueva instancia? Seguimos estudiando con lo mismo y tenemos que presentar como un proyecto de lo que hacemos nosotros todavía. ¿Qué proyecto? El kiosco, la biblioteca y demás. ¿Pensaban que podían pasar a esta instancia y llegar a otro nivel? No, nos sorprendimos cuando nos dijeron pasamos, no lo podíamos creer. No lo podíamos creer, nos dijo, nos vino, la seña, estábamos hablando con otra seña, vino, nos dijo, pasamos y nosotros no nos podíamos creer, quedamos congelados. ¿Cuántos alumnos van a... Son cinco, cinco los que participaron, cinco los que vamos, una docente y un directivo. ¿Me puede recordar el día que se estará realizando esta...? El jueves 29, el jueves 29 de septiembre. Gracias a los chicos, al esfuerzo que están haciendo y bueno, feliz de pertenecer a esta escuela y de haber pasado a una segunda instancia más allá del resultado. Lo importante es esta experiencia de los niños, ¿no? De compartir y pasar a otro nivel, es muy importantísimo, muy orgulloso. ¡Suscríbete al canal! El jueves 29 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!